Hola a todos, muy buenos días, Dios les bendiga ricamente, solamente les quiero avisar porque son de gran importancia para mi, que no voy a poder compartir esta mañana, tengo que irme a trabajar, ya estoy listo, está muy helado, como pueden ver aquí en el vidrio, está bastante helado y tengo que comenzar a trabajar temprano, que Dios les bendiga, gracias, de veras gracias por su apoyo en el canal, gracias por ser parte de este ministerio, gracias a todas las personas que se han suscrito al canal y nos siguen frecuentemente, que Dios les bendiga ricamente, amén, vamos a orar, Padre bendito, gracias, Señor, gracias, infinitas gracias, Señor, te damos el día esta mañana, ayúdanos, Señor, llévanos con bien, Padre, Tú bendice nuestro día, Señor, bendice nuestra salida y nuestro entrar, Padre, te pido, bendito Dios, que guardes a cada persona que nos sigue, a cada hermano de Cristo, Señor, que lo bendigas, que lo ayudes, que seas con ellos, Padre, que seas Tú proveyendo en todas nuestras necesidades, bendito Dios, gracias, Señor, derrama bendiciones sobre sus vidas, Señor, a cada persona, a cada miembro, a cada hermano, Señor, que nos apoya en el canal, Señor, ahí en los estudios, Padre, bendícenos grandemente, Señor, quédate con tu pueblo, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Esta es la verdadera versión mía, ¿verdad? No todo el tiempo ando con camisa, y corbata, y traje, o, ¿verdad? Es que lo hago por la ética del ministerio, las cosas de Dios son en serie, así no puedo compartir así nada más todo, si fuera una palabra hispana, todo fodongo, todo changrudo, pero bueno, que Dios les bendiga, ricamente les amo en el amor de Cristo, solo quería avisarles por medio de este video, amén, bendiciones.